Cruz Roja pone en juego el próximo 19 de julio en Sevilla 250 kilos de oro en su tradicional sorteo. Cruz Roja Española celebrará el próximo 19 de julio en Sevilla una nueva edición del tradicional sorteo de oro en el que repartirá cerca de 250 kilos de oro entre los agraciados. Todos los años, concretamente hay un sorteo desde hace muchísimos años. Es el sorteo más importante quitando Navidad, ¿no? Quitando Navidad. Pero lo que sí es verdad es que uno de los sorteos más importantes que hay en Navidad de España es el sorteo del oro. Y te digo lo más importante porque te voy a pasar unos datos que quiero decir que por 5 euros, bueno, por 5 euros a ti te pueden tocar concretamente 2.186.000 euros. O sea que son 140 kilos de oro. Que las personas que le tocan el oro pues no se lo llevan el oro. El año pasado el premio este cayó en Guadalajara, perdón, en Arajuez. En Arajuez, pues muy cerca de Madrid. Y la persona le quisieron dar el oro y no lo quiso. Y el año pasado pues el oro parece que se equipó un poco más caro. Y creo que fueron 2.700.000 y pico de euros. O sea que en ninguna rifa la Lotería Nacional por 6 euros te tocan 30 millones, cuando más te tocan, ¿no? Y aquí por 5 euros te tocan 2.186.000 euros. O los 140 kilos de oro que habrá personas que le toquen el primer premio y se lleven el oro y, bueno, lo depositen en el tesoro. Es que no tengo ni idea de dónde va eso, ¿no? Pero la verdad es que es uno de los más importantes y lo que sí es verdad es que todo este dinero, todo este dinero casi entra neto a lo que es la asamblea, a cualquier asamblea local, ¿no? Ten en cuenta que si nosotros hacemos aquí ahora una venta de X euros, de 10.000 euros, de 12.000 euros, cuando depende de 5.000 euros, pues la mayoría del dinero es un beneficio que se queda en la asamblea, ¿no? O sea que él es muy importante. La verdad es que al decir que es uno de los más importantes, tengo también que recificar que solamente hay un premiado. Va a haber 10 premios, pero son 10 premios únicos. O sea que aquí el que le toque el primer premio no está repartido como completamente la Lotería Nacional o algún otro tipo de Lotería del sábado, ¿no? El que hay varios, no, 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 aquí el 35.405 es único y el 0.0001 es único. O sea, solamente hay un número de cada boleto, ¿no? Entonces, eso sí es verdad que ese dinero va a un buen sitio porque hay proyectos importantísimos en Cruz Roja a nivel nacional y a nivel internacional y con eso se hacen un montón de proyectos. Pues se están haciendo un bollón, concretamente siempre ayudándole a las personas más desfavorecidas. Vosotros estáis hartos de ver en televisión, concretamente, ahora las pateras de Argecila, personas que están para el Pérgica y que no pueden andar, no pueden caminar y se les están comprando sillas, se les están ayudando. O sea que es un dinero que dice, bueno, pues compro un boleto del oro de Cruz Roja y colaboro, concretamente ya, al dar los cinco euros, estás colaborando con uno de los proyectos, de los muchos proyectos que tiene Cruz Roja, ¿no? El sorteo que premia a los ganadores con lingotes de oro con su contravalor en metálico tiene el objetivo de promover la participación de la sociedad en los proyectos solidarios que lleva a cabo Cruz Roja Española y de hacer realidad así el compromiso de la institución con las más de cuatro millones de personas vulnerables que atiende anualmente. Va a ser el 19 de julio. La verdad es que la Asamblea Local de Tronjimeno este año, afortunadamente, va muy bien. Se ha aborcado muchísima gente del pueblo de Tronjimeno. Hay muchísima gente, concretamente, comprando boletos en Tronjimeno, porque es una forma de colaborar. La feria que aquí en La Puerta hemos tenido ahí puesto, pues bueno, unas personas, concretamente, vendiéndonos y la verdad es que sí, nos ha dado mal, se ha dado bien y esperemos que desde aquí, concretamente, hasta el 19 de julio, pues que demos un sprint final, porque la gente a los primeros días no quiere comprar boletos y no quieren comprar boletos porque se le pierde y hay que guardarlo dos meses o tres meses, ¿no? Pero ya la fecha que estamos, a 3 de julio y el sorteo del 19, yo creo que es el momento de ya empezar la gente a que compre su boleto y bueno, decirlo que es una forma más de participar y de ayudarle a las personas más necesitadas y si al mismo tiempo, pues, te coge y te toca, pues bendito sea tu alma, ¿no? Entre las novedades de este año destaca el sorteo entre las personas que compren boleto de seis viajes para visitar proyectos de cooperación al desarrollo de América Latina, África y las zonas afectadas por el tsunami del sur de Asia. Por otra parte, este año se ha iniciado la venta de boletos a través del teléfono móvil de una forma rápida y sencilla basada en las tecnologías WAP. Con este nuevo sistema de venta, Cruz Roja Española ha querido hacer llegar el sorteo a los sectores más jóvenes de la población española e implicarles así en su compromiso solidario. De hecho, el eslogan de esta edición invita a la solidaridad. Crea tu propia historia de oro, cada boleto cuenta. Yo quería decir que concretamente que hay bancos entre los que menos, que hay sitios que están vendiendo los boletos y que estos boletos, la verdad es que son de Cruz Roja, que es sorteo de oro, que el premio es el mismo, que no hay ningún tipo de problema. Pero claro, esos ingresos no vienen a lo que es la Asamblea Local de Tronjimeno. O sea, la Asamblea Local de Tronjimeno, pues viene lo que vende la Asamblea Local de Tronjimeno. Estos boletos, pues seguro que vendrán de Madrid y vendrán de otras empresas grandes, ¿no?, porque tienen unos convenios hechos a nivel nacional con Cruz Roja. Y entonces, bueno, decir que el boleto, como ya dijo ella, que el boleto es el mismo, pero que el dinero que se queda, la parte del dinero que se queda concretamente para el pueblo de Tronjimeno, pues se quedan de los boletos que vende la Asamblea de Tronjimeno y personas que concretamente tenemos nosotros, bueno, que no están como en las farmacias, ¿no?, todavía haciendo, ¿no? Te puedo decir que concretamente, pues, correo, los bancos, asustidores, pues todo parece ser que hay un convenio a nivel nacional y vienen a nivel nacional. Que el boleto es el mismo, el premio es el mismo, colabora a la persona igual, pero que ese dinero, pues, de gracia, pues no se queda dentro de Tronjimeno. Que el dinero que se queda dentro de Tronjimeno es el dinero que vende la Asamblea y las personas que concretamente están en la Asamblea vendiendo en la lotería. En estos 28 años de historia del sorteo de oro son muchos premios los que ha distribuido Cruz Roja por toda la geografía española y muchos los españoles que ya se han beneficiado. Unos ya mantenían estrechos lazos con la institución, como es el caso de los socios que han visto compensada su gran compromiso con la institución con uno de los primeros premios en el año 2005 y otros totalmente anónimos, pero siempre ciudadanos que a través del sorteo de oro han encontrado una fórmula más para colaborar con Cruz Roja. Más de 5 millones de personas auxiliadas con tan solo 29 mil voluntarios y a la Cruz Roja quien le ayuda.